Es complicado porque al final siempre está uno más acostumbrado a que le presente otro, pero como un apasionado al final de la bici, apasionado de su territorio en el que vive y apasionado de descubrir lugares cerca, lugares nuevos, perdón, lugares cerca. Si son cerca mejor, pero sobre todo eso, me encanta recorrer todo lo que tengo alrededor, conocer sitios nuevos y si es en bici mejor. Yo creo que lo dejaría ahí. Esa es más fácil, ¿ves? Pues hombre, yo lo definiría como un experimento para intentar concienciar de las posibilidades que puede tener el bypacking dentro de una zona, demostrar que algo que ha sido creado sin ningún tipo de ánimo de lucro y sin ningún tipo de coste ni presupuesto, puede traer un impacto positivo a esta tierra. Pero ya no por el impacto positivo que pueda generar el propio proyecto, sino como forma de inspiración a otros, a la gente de estas zonas, de que se puede conseguir un efecto chulo sin esperar a que vengan a salvarnos el mundo, los de arriba. Entonces, bueno, creo que va por ahí el tema, como un experimento. ¿Qué es lo que se ha hecho? Había Teruel, Guadalajara, Soria, Cuenca, todas las provincias, todas estas zonas que ya están, pero creo que necesitaban eso. De alguna forma que hubiera algo que les aportara cierta identidad o que les aportara cierta visibilidad como para que llegaran a convertirse, a que llegaran a entrar en el listado de destinos de la gente que viaja en bici. Porque yo lo estoy viendo con la gente que viene de otros países ahora, que es una zona transparente, que nadie sabía que estaba. Y lo dicen como avergonzado. Es decir, es que yo, de lo que yo conocía de España, conocía el norte, el levante, el mar, la playa, el centro, Madrid, Barcelona, pero es que no había oído hablar nunca de estas zonas, de la despoblación de Teruel, de Soria, de estas zonas montañosas. Y sorprende, les suele sorprender lo que encuentran aquí. ¿Cuál fue la oportunidad de tener un potencial muy chulo? Yo no fui a pensar que esto estaba a la altura de otros sitios que yo planeaba para hacer mis viajes. Si yo estoy planeando un viaje a los Alpes, o a Escocia, o a la Toscana Italiana, o sitios así, es que lo que estoy buscando en esos sitios también lo tengo aquí. ¿Y por qué no alguien podría venir aquí a buscar eso? Un lugar remoto, La Paz, pistas infinitas, gente maja, buena gastronomía, cultura, climas suaves, aunque en invierno haga mucho frío, en verano mucho calor. Pero veía que podía llegar hasta la altura de lo que buscamos los que viajamos en bici, lo que buscamos en otros sitios. Básicamente fue el punto de partida de todo esto. Claro, y ahí es donde entró también luego como la varita mágica o la chispita que dio el hilo conductor de la ruta. Que yo vi que podía tener un doble uso, que era la concienciación sobre la despoblación. Porque no es simplemente un track que comunica en una ruta muy dura cinco sistemas montañosos. No, era una forma de concienciación de los problemas que hay por aquí. Y era una forma muy inmersiva, que la gente se puede sumergir en la realidad de los pueblos desde la bici y entender cómo están realmente. Siempre digo que puedes llegar a un pueblo, tener hambre y no tener ningún sitio donde poder encontrar comida o alojamiento, con lo cual vas a entender de primera mano cómo está la situación en estos pueblos. Entonces vi que esa fue como el hilo conductor perfecto para que tuviera alma la ruta. Y convertir algo que podía ser una ruta anodina y sin ningún tipo de sentido, una ruta más de las miles que pueda haber en el mundo, a contar una historia y a que te sientas parte de esa historia. Y es lo que creo que hizo que esto tuviera esa magia que hiciera que fuera conocida en otros lugares. No hacía nada de eso. Todo lo que ves en la página web era completa novedad para mí antes de empezar con la ruta. Yo nunca había cogido una acuarela, no hacía apenas fotografía, tocaba algo de inglés, pero esto me ha servido también para seguir aprendiendo inglés, para poder traducir luego los textos. Y como ciclista era malo también. Y viajero tampoco, tengo un expediente viajero de muchos años, como otros viajeros que ahora veo a mi alrededor. Entonces ha sido como la excusa perfecta para aglutinar un montón de cosas chulas y ir a por ello y aprender y ponerme el primer día y salir un churro de acuarela y el segundo un churro un poco menor. Y poco a poco pues iba aprendiendo a escribir, a dibujar, a hacer mapas. Los mapas también los iba dibujando yo. Y bueno, al final la ilusión del resultado, la ilusión de lo que podía conseguir y de lo que pretendía concienciar, creo que el resultado era más potente si ponía ese adorno, ese envoltorio. Yo siempre decía que todo eso que acabas de decir, los dibujos, los textos, los mapas, todo eso, cuando empecé con ello lo hice porque yo pensaba que si no utilizaba eso aquí no iba a venir nadie. Si solo pongo la ruta y el texto, aquí no va a venir nadie. Y siempre decía que nosotros no somos los Alpes, nosotros no somos los Pirineos, aquí hay que currárselo mucho para conseguir que la gente venga porque si no, no iba a venir nadie. Entonces había que envolver como un regalo muy bien la ruta para que fuera algo atractivo, para estar a la altura de lo que nos rodea que siempre nos hace sentir como un complejo de inferioridad, de sentirnos pues eso, menos que otras zonas que tenemos alrededor. Entonces yo sentía que necesitaba dejar la cosa bonita para estar a la altura. Y veía qué cositas le atraía a la gente, ¿no? Veía que había una persona en Estados Unidos que dibujaba mapas. Y dije, pues con un poco de tiempo yo sería capaz de hacer también algo parecido. Y veía a otro chaval que viajaba con un cuaderno de acuarelas y que daba muy bonito el resultado porque ambientaba muy bien la ruta, pues dije, pues si podría hacer yo algo parecido también, no hace falta ser un pintor profesional. Y la fotografía, pues igual. Entonces sí, me inspiré de muchos otros sabores que veía que era lo que buscaban los viajeros cuando buscábamos destinos. Para mí es ilusión. Yo creo que, y lo he vivido, lo he sentido muchas veces en mi vida, de que se podría definir algo así como la emoción del novato. A mí me ha gustado siempre ser novato en algo. Y el sentir que no sé nadar y decir, voy a ir a aprender a nadar todas las tardes, yo solo me voy a ir a tal embalse a practicar, voy a leer, voy a comprarme un libro de natación y voy a aprender a nadar. Y llegar a un nivel en el que, vale, sabes nadar, y dices, ahora otra cosa. Pues ahora no sé pintar acuarelas. Pues venga, voy a ponerme a ver libros o vídeos de acuarela. Y ese puntito de emoción por aprender, para mí es motivador a tope en mi día a día. Claro, yo, de primeras, la palabra política me da miedo, porque no, en ningún momento he pretendido meterme en esos mundos, porque no es lo mío ni quiero que lo sea. Porque al final, tampoco quiero que se vincule a una idea política, no todo esto. Porque al final, eso lo ves cuando hablas con la gente en los pueblos. Ellos están hartos de que unos políticos y otros siempre vengan, prometan, digan qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer, y luego los pueblos siguen igual. Entonces, no hay un buen, una buena opinión de esa palabra en estos lugares. Entonces aquí es más acción, más que política, ¿no? No es, no es, para mí la palabra política no me gusta nada, no me gusta nada. Es decir, bueno, creo que podría dedicar parte de ese talento que tú has mencionado en aportar algo, en una pequeña acción, en un pequeño impacto positivo, y he ido a por ello. Creo que, no sé, tengo una imagen de la palabra política y la palabra activismo, lo tengo como una, tengo una imagen como más, no violenta, pero más agresiva, un sentido más fuerte de esas palabras que no pretendo dar aquí. Es decir, no solo hacer yo algo, sino, es decir, ved que esto ha funcionado, levantaros también vosotros y haced algo parecido, que podréis hacer algo similar en el mundo de la astronomía, de la búsqueda de setas, de los refugios... Se puede aplicar el concepto de montañas vacías a cualquier otra cosa. Entonces, más que lo que yo vaya a conseguir con montañas vacías, es lo que yo pueda conseguir en las mentalidades de la gente que vive en los pueblos o que se está planteando venir a vivir a un pueblo desde una ciudad. Hay muchísimo por hacer aquí, hay muchísimos recursos, hay muchísimo material para poder levantar estos pueblos, solo que no lo tenemos que creer porque siempre hemos estado, los que somos de este tipo de zonas, siempre hemos estado con ese sentimiento de inferioridad y con ese victimismo de que somos menos que en otros territorios. Entonces, yo no creo que sea así. Sí, ese es un término que utiliza una mujer que se llama Pilar Burillo, que es hija de un catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza. Que son grandes expertos en despoblación, tanto el padre como la hija, y he aprendido muchísimo de ellos y de sus estudios y de sus investigaciones. Y creo que es un término muy acertado, ¿no? Porque es una palabra que define a la perfección cómo es la situación aquí. Es una muerte no violenta, es una muerte inducida y permitida por los propios países y que implica que si no se hace nada se pierde una cultura que lleva miles de años en estos territorios. Es como, están dejando morir a estas zonas sin ningún tipo de remedio. Y creo que es un término muy fuerte, pero que refleja a la perfección cómo es el tema. Es que es realista, ¿no? Porque es que vivir en un pueblo en el que quedas tú y tu mujer nada más, o vivir en un pueblo en el que has visto irse a tus siete hermanos, o vivir en un pueblo en el que ya ha cerrado el bar, ha cerrado la escuela, es que al final no es tremendismo, es que es lo que está pasando cada año en estos pueblos, ¿no? Que la gente se tiene que ir a las ciudades porque no hay recursos o porque se piensa que no hay recursos o porque no se saben explotar los recursos o se sabe inspirar o se sabe fomentar o se sabe empujar o como lo quieras llamar a que pueda haber recursos que funcionan en esta zona. Desde el primer momento, la verdad es que, y además es algo que le doy mucha importancia, porque siempre intento ir con mucha humildad para también percibir en el propio crecimiento del proyecto, percibir el feedback de los pueblos. Para mí me parece tan importante como la opinión de los viajeros, me parece la opinión de los pueblos, ¿no? Porque al final no pretendo crear nada invasivo ni nada agresivo hacia su forma de vivir. Entonces siempre intento preguntar, siempre intento hablar con la gente para que me den su opinión, la gente de los pueblos, para que me den su opinión sobre el crecimiento de todo esto, porque le doy mucha importancia a ese equilibrio, ¿no? Porque al final, mayor o menor, que ahora te comentaré, pero está teniendo un impacto, ¿no? Entonces, es la eterna duda que estoy teniendo en los últimos meses o el último año, es dónde está el punto de equilibrio entre el crecimiento de un proyecto, el efecto positivo que pueda tener en un territorio, la sostenibilidad con el medio ambiente y el entorno que está, y luego también la manejabilidad o la capacidad de gestión que pueda tener por mi parte. Porque está claro que esto no puede crecer indefinidamente sin que a mí me provocara ansiedad, nervios, estrés, lo que fuera. Entonces, ahora estoy en la zona verde, no hay todavía peligro de que esto pueda ser peligroso para mi... Salud mental. Salud mental. De momento no estoy en esa fase, pero sé que no pretendo conseguir algo enorme, masificado, que vengan empresas, que vengan no sé qué, que vengan subvenciones. No, no pretendo nada de eso, pretendo ser algo pequeñito. Pero con ese equilibrio entre esas variables, ¿no? De crecimiento, sostenibilidad, efecto positivo y mi propia mentalidad. Y no es del todo fácil ese equilibrio porque tú lo puedes tener en un lado, ese punto, hablo con alguien que tiene un albergue, puede tener ese punto en otro lugar, yo lo tengo en otro sitio, un político lo tiene en otro lado, el que cría vacas en un prao lo puede tener en otro sitio. Entonces, mantener ese punto dulce entre todas esas opiniones es un desafío, ¿no? Que pretendo, pero es complicado, ¿no? Porque hasta ahora sí, volviendo a tu pregunta, estoy sintiendo que me llegan muchísimas anécdotas de gente que ya me ha hecho saber que en estos dos años chungos que ha habido de pandemia, pues estas han sido la diferencia entre que el negocio esté abierto o que esté cerrado. Y eso es muy emocionante para mí. A mí cuando me ha pasado, es que me ha pasado que gente que tiene un negocio en un pueblo consigue mi teléfono o mi correo electrónico y me escribe con emoción para decirme que gracias a esta ruta con sus negocios, en años en los que ha habido muchos negocios que han tenido que cerrar en estas zonas, pues a mí se me cae la lágrima. Es que no lo puedo evitar. Y por otro lado, esa misma emoción hace que sienta cierta, entre comillas, como responsabilidad de cuidar la criatura. El ejemplo me lo puso un buen amigo, que va a ver esto seguro. Que creé ese barco con mis propias tablas, con mis propias maderas y lo puse a flotar. Y en los primeros momentos de navegación del barco, simplemente había que seguir una costa o una línea de faros, que eran esos proyectos inspiradores para mí. Siempre había una luz cerca, en los días de niebla y en los días de noche y tal, a la cual seguir. Siempre había algo que me inspiraba, ¿no? Y poco a poco veo que han pasado muchos faros ya y estoy llegando como al mar abierto en el cual ya no ves faros. Y tienes que elegir tu propio destino, ¿no? Ahora, pues puede ser que en parte Montañas Vacías sea un mismo faro para otros proyectos similares. Y ojalá, eso sería buena señal, que en los pueblos o en otras zonas vayan surgiendo otros proyectos que consideren a esto como un faro que les haga seguir su propio camino. Pero si pueden aprovechar algo de toda la historia de Montañas Vacías, pues perfecto. Habrá cumplido su objetivo también porque habrá ayudado a inspirar nuevos proyectos alrededor y eso es muy bonito. Pero claro, para mí como el capitán del navío, pues tiene su parte de complejidad. Entonces yo siempre digo también que ahora mismo no sé hacia dónde navego, pero sí sé hacia dónde no navego. Sí tengo claro hacia dónde no quiero que vaya todo esto. Sí sé qué cosas no quiero que entren dentro de este tipo de proyectos. No tengo claro dónde no quiero aparecer o qué no quiero que venga. Ese tipo de cosas creo que las tengo más claras que lo que sí quiero que sea esto. Siempre ves proyectos grandes alrededor, pero siempre ves cosas que no te gustan en ellos. O el tema de manejo del dinero, el tema de patrocinios, todo ese tema nunca lo he llevado bien. En el pedir subvenciones, que eso es algo que odio. El tema de depender de subvenciones es muy... Esta zona es un gran peligro para las zonas, convertirlas en dependientes de las subvenciones. Matan la chispa, matan la creatividad de un proyecto. Pueden matar la creatividad de una persona y eso es lo que no... Pueden ayudar a crear muchos proyectos, pero como punto inicial, tienes que ser independiente por ti mismo, creo. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que sí y que no me gustan para este proyecto. Trabajo, trabajo al final es energía y tú decides hacia dónde destinar esa energía. Puedes centrarlo exclusivamente en aquello que te da de comer o te trae el sueldo a casa, pero para mí trabajo también puede ser lo que haces al margen de eso en tu día a día y que te hace feliz, que te hace sentirte útil, que te hace sentir que aportas algo a este mundo tan frágil. Es como que ha venido a salvarme dos veces, ¿no? Yo llevo montado en una bici desde que tengo uso de razón, desde que era chiquitito, porque siempre era el medio en el que yo mejor me desenvolvía. Yo de pequeñajo, de niño, pues tuve muchos problemas de salud y de piernas y de hospitales y médicos y cosas así y la bici me ayudó a salir de todo aquello, ¿no? Eran como mis alas al final. Entonces me permitieron sentirme una persona normal, ¿no? Sentirme integrado en un grupo, con amigos que iba conociendo y realmente a nivel espiritual, psicológico, social, pues le debo muchísimo a la bici, sin ninguna duda. Y la segunda vez que ha venido a mi rescate, pues se puede decir que, bueno, después de todos los años que pasé montando en bici, pues como que me orientaba a afinar. Aquí en España es un país muy de sangre caliente y durante mucho tiempo la única filosofía que se ha conocido en zonas así alejadas de otras influencias, pues era el lado más competitivo de la bicicleta y del ciclismo. Y estaba metido en ese mundo sin realmente haberlo decidido, simplemente porque era como el único hábitat que se conocía en estas zonas para un cacharro con dos ruedas, como que no había otras cosas que se pudieran hacer encima de una bici. Entonces, pues bueno, vinieron a salvarme otra vez de estas dos ruedas, a enseñarme que hay otras formas de ver este mundo. Desde el principio yo sentía que si me ceñía nada más que a un recorrido de bikepacking de 800 kilómetros, 700 o a mí, o lo que sean, yo que siempre he querido darle como un punto de inclusividad, de que sea accesible a la mayor cantidad de gente, veía que a lo mejor no todo el mundo tiene 15 días para poder perderse con su bici, sino que hay gente que tiene sus trabajos, que tiene su vida familiar, que lo tiene más complicado, y que no podía permitirse venir para sus vacaciones. Entonces, yo desde siempre he tenido ese puntito de querer hacer cosas para ese perfil de gente que les encanta la bici y no tienen eventos a su nivel, no tienen este tipo de quedadas, porque al final el 99% de los eventos que se organizan en España, pues al final son competitivos, o son muy caros, o son con unas inscripciones altísimas de precio, o con unos requisitos temporales de que tienes que hacer 200 kilómetros al día para poder ser apto para estar ahí. Entonces, claro, yo veía que hay mucha gente que se queda excluida de ahí, entonces de ahí surgió la idea de por qué no juntarnos 40 o 50 personas en un albergue, en un camping, en donde sea, y pasar un fin de semana de amistad y de buen rollo, una ruta tranquila, suave, sin mucha prisa, y así surgió todo. Hoy estoy súper contento porque después de estos años así de parón, pues volver a juntarnos otra vez aquí en el campito, pues es muy chulo, muy emocionante para mí, porque sí, porque es un ambiente muy sano, muy amable, muy simprisero. Sí, ya estaba funcionando muy bien, la verdad, o sea, ya venía gente de toda Europa, de todo el mundo, de un montón de países y tal, 2019 funcionó muy bien a nivel de gente que venía por aquí, pero fue como un cambio de dirección, o sea, nos obligó o me obligó a orientarlo por otro lado, porque había mucha gente que no iba a poder venir, no iban a poder venir extranjeros, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, pero enseguida empecé a notar que estaba pasando algo que no yo, que no imaginaba, que es que Montañas Vacías se convirtió en el plan B de mucha gente, ¿no? Muchos españoles que a lo mejor tenían reservado vuelo para lugares remotos en el mundo, pues habían tenido que cancelar y tenían que buscar lugares remotos cerca de sus casas y casualmente apareció Montañas Vacías en sus vidas. Entonces, bueno, sí que sentí que este tiempo la gente que ha venido, pues en parte ha sido como el plan B, como el segundo plato, como que eso, pero ha sido maravilloso porque ha sido una herramienta genial para los pueblos, que en muchos casos se hubieran tenido que cerrar albergues, hostales, bares, y han visto que seguía viniendo gente, porque son lugares que no son turísticos, en realidad. La mayoría de ellos son lugares que antes de todo esto habían visto poquitos turistas, con lo cual, pues mira, es un efecto chulo que ha tenido la pandemia en estas zonas. Y es así, son oportunidades, al final. Es una vez más que nos enseña que a lo mejor en lugar de quejarnos por lo que está pasando, decir, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué busca la gente? Distancia social, pues aquí tenemos la distancia social ya incorporada de serie, con lo cual, pues era el lugar perfecto para ofrecerlo como destino turístico, como destino de viaje en bici, era el destino perfecto. Motivarlos, está claro, eso sin ninguna duda. De ese victimismo que te he comentado antes, de ese sentimiento de inferioridad que se percibe, eso mata, mata todo poder de iniciativa que puede haber. Entonces, si no lo mata, le pone una losa encima. Entonces, creo que es muy interesante que podamos regar un poquito esa motivación. Sí, hay, a ver, local de otras zonas sí que van surgiendo proyectitos chulos, también en bici, también como Caminos de Frontera en Soria o como en el Monsec con el amigo Javier. Ahí van surgiendo proyectitos muy chulos en zonas rurales de otros lados de España, que es muy... eso, hace despertar la misma ilusión en otros terrenos, ¿no? Y eso es muy bonito. Pero aquí, por ejemplo, también, porque sí que llego a sentir que puede haber gente que le despierte cierta motivación a tener cierta capacidad de iniciativa, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo de un pueblo de la ruta que cuando tú llegabas al pueblo... No diré cuál es. Cuando llegabas al pueblo y preguntabas dónde podías pasar la noche, siempre te llevaban o te indicaban que podías pasar la noche en la entrada de la iglesia, en un pequeño soportal que había la entrada de la iglesia. Y estuvo así durante un tiempo y el año pasado, más o menos, me enteré de que ahora cuando llegabas a ese pueblo y preguntabas por un sitio para dormir, ya en el propio bar del pueblo te decían que habían arreglado una casita o unos pisos y podías alojarte en ese pequeño piso que habían arreglado. Con lo cual, eso quiere decir que puede haber esas oportunidades que puedan ir surgiendo, ¿no? Que la gente lo utilice para sí. Que al final siempre digo lo mismo, que esto lo he hecho para ellos, ¿no? Que esto no lo he hecho para mí, lo he hecho para ellos. En definitiva, es que se autodefine. Esto lo he hecho para ellos. Es así. Entonces, bueno, que lo utilicen como buenamente quieran. No sé si eso es bueno o es malo. No lo sé. No lo sé. Habrá que verlo con el tiempo. ¿Por ti? Que me motivaba que esto pudiera estar, esta zona pudiera estar en el que yo consideraba que era el gran escaparate de rutas de todo el mundo. Rutas viajeras, rutas en bici de todo el mundo. Que era esta web estadounidense, bypacking.com. Yo veía que cualquier cosa que aparecía ahí era susceptible de que los viajeros pudieran ir ahí. Entonces, yo sabía que si conseguía estar publicado ahí, que mis fotos o mis dibujos estuvieran en esa página web, lo demás iba a ser como bastante más fácil porque ya estaría ese envoltorio que mencionaba antes. Entonces, claro, para mí fue el mayor regalo. El poder estar publicado ahí fue lo que permitió que me conocieran en todo el mundo. Que conocieran la ruta, no a mí. Que la ruta la conocieran en todo el mundo. Ellos también se alimentan de lo que los propios viajeros mandan. Entonces, ellos tienen un canal de entrada en el que ahí admiten sugerencias. Y hay un filtro de... Algunas pasan, otras no pasan. Entonces, claro, yo veía que el material que se ve en esa página web o en esa revista en papel, tiene el listón muy, muy alto porque ahí están los viajeros más chulos de todo el mundo, los mejores fotógrafos, los mejores dibujantes. Entonces, yo sabía que me iba a costar mucho trabajo poner algo a esa altura cuando partía de un punto en el que tenía tanto sentimiento de inferioridad. Yo siempre pensaba que nunca iba a estar a la altura suficiente como para estar publicado. Simplemente para estar publicado. Yo nunca pensé que iba a pasar. Entonces, claro, me quise currar dibujos, me quise currar fotografía, todo solo para intentar dar ese escaloncito para poder estar publicado. Ese fue el objetivo principal, de que la forma de lo que se ve en la página web sea como es. Pero lo lograste. Se logró. Lo logré en esa ocasión, pero te tengo que decir que ha habido más cosas que me han dado que no han salido. O sea, que no han llegado a ese nivel de lo que ellos han llegado, o sea, de lo que ellos marcan. El nivel va subiendo de año en año y cada vez está siendo más complicado. Y yo hay veces que lo pienso, es decir, es que si ahora volviera a intentar montañas vacías o intentar crear montañas vacías, es que igual no me salía otra vez. Tengo esa sensación. Sí, sí, cada vez que aprendo más de cómo funcionan... Porque al final yo vengo de fuera y yo creo que ha funcionado porque no sabía lo difícil que era. Sobre todo lo principal es que no hace falta dinero para montar algo que tenga un efecto positivo. Eso es al final yo creo que la... si me tengo que dar con una seña de identidad es eso. Es decir, en la actualidad hay unas herramientas que nos permiten llegar a cualquier lado del mundo sin tener que necesitar nada que implique un gasto, ni privado, ni público, ni nada, no, menos público. Y sobre todo demostrar también que algo que se refiere a las dos ruedas, a la bici, no necesita las condenadas señalizaciones. Que aquí hay zonas en las que coinciden al mismo tiempo seis o siete tipos de señalizaciones diferentes de rutas que están muertas. Y eso da mucha pena, ¿no? Ver señales en el suelo, ver señales que se oxidan, que se caen... Eso ha costado miles de euros que se podían haber destinado a otro tipo de cosas más efectivas, ¿no? No solo a crear un proyecto, gastar mucho dinero de X ayuntamiento o de Europa, de una comunidad autónoma, de una comarca, de lo que sea. Y verlos al cabo de muy poquitos años abandonados, eso a mí se me cae al mal suelo. Entonces, eso llega a la gente, ese pesimismo llega a la gente, porque eso lo siente en otro tipo de asuntos. La gente de los pueblos al final ve que el concepto de ayuda se está entendiendo de una forma un poco rara. Porque conozco gente que está, pues eso, en organismos públicos y sé que tienen muy buena intención, que trabajan muy bien, que trabajan con pasión, pero trabajan con unos clichés y con unos formatos que no tienen el efecto. Explicarles formatos nuevos que están funcionando en otras partes del mundo, con total humildad y con total capacidad de aprendizaje o de enseñar eso, que estoy viendo que funciona en otros lugares del mundo. Simplemente eso, es decir, que sepan que se puede conseguir grandes cosas sin gastar tantísimo dinero. Sí, porque al final no conseguimos nada si lo hacemos a cambio de un coste. Entonces yo eso lo tengo muy en cuenta, porque al final somos unos cuantos cientos de ciclistas los que venimos a pasar nuestras ruedas por estos territorios y tenemos que saber hacerlo muy bien también. Entonces solo hay una oportunidad para hacer las cosas bien desde el principio. Si esto se desvía es muy difícil de reorientar. Entonces si ponemos esfuerzo en que desde el principio puedes fomentar esos valores de déjalo todo como lo encontraste, si puedes déjalo mejor, no dejes basura en ningún lado, no dejes celulosa, no dejes toallitas, no dejes clines, llévate todos tus residuos, ese tipo de cosas son imprescindibles para que esto dure muchos años. Esto como ruta, esto como proyecto y esto como entorno, como medio ambiente. Creo que es una parte imprescindible. Y lo estoy viendo este año, que ahora que, o estos últimos años que he estado dedicando cierta energía a fomentar o a intentar promover este proyecto para que tomara un tamaño suficiente como para que pudiera andar solo, ahora sí que siento que quiero dar un paso atrás y dedicar cierta energía, cierta de esa energía, a fomentar ciertos valores que creo que son tan necesarios como que esto siga creciendo. Eso es parte de lo que tengo que sacar como conclusiones cuando termine esta temporada. Me he marcado como objetivo o como proyecto personal de perderme unos cuantos días yo solo, a lo mejor en un refugio o... Y meditarlo. Y pensarlo, porque requiere cariño para hacerlo bien. A veces un poco de vértigo, a veces un poco de responsabilidad, siempre muchísima ilusión, muchísimo cariño. Me estoy llevando mucho aprendizaje de la gente que estoy conociendo, me llevo mucha chispita de cada persona que aparece como vosotros, como tú. Porque al final siento que esto de Montañas Vacías no es Ernesto, no. Esto de Montañas Vacías es lo que has aportado tú, lo que ha aportado Pepito, lo que ha aportado Miguelito, lo que ha aportado cada una de las personas. Y yo al final creo que soy solo el que la ha metido en la cacerola y le ha dado vueltas con la cuchara. Pero creo que es lo que siento, ¿no? Que yo simplemente he juntado ingredientes que son la chispa de muchas personas que han metido energía aquí. Es bueno. Para mí viajar es descubrir. Y es empaparme de un territorio. Y eso puede pasar a 6.000 kilómetros de tu casa o puede pasar a 2 kilómetros, creo. Y puede pasar en un viaje de 2 años y puede pasar en un viaje de 16 horas. Yo he hecho viajes largos, no de 2 años, ojalá. Pero he llegado a sentir cosas muy parecidas a esos viajes, en viajes que he hecho, porque yo lo considero viajes, en algo que haces al salir de trabajar, vas a algún sitio chulo a dormir y vuelves a la mañana siguiente con el tiempo justo de pegarte una ducha y volver a trabajar. Creo que para mí eso también es viajar. Porque viajas al final, viajas dentro de ti y viajas en tu alrededor, conoces mejor el entorno en el que vives. Y para mí es tan efectivo eso como un viaje de 2 años. Sí, sí. Yo he hablado con gente que ha venido de la otra parte del mundo a hacer esta ruta que me ha hecho descubrir zonas que yo no había visto. O sea, hay puntos del recorrido que yo he pasado a 200 metros y no los había visto. Y hay veces que se me cae la cara de vergüenza. Es decir, ¿cómo puede ser que alguien del otro lado del mundo me esté diciendo que hay una cueva preciosa en un lugar y yo no había visto esa cueva? Y eso es maravilloso. Sí, es maravilloso, es verdad. Simplemente animar a que la gente se lance a conocer estos sitios, que al final merecen la pena. Y a lo mejor comentar que a mí me llena muchísimo cuando me viene gente extranjera y me comenta que lo que ha vivido gente con muchísima experiencia encima de una bici viajando por todo el mundo y que me comentan que lo que han sentido aquí ha sido uno de los mejores viajes de su vida a nivel experiencia, a nivel paisajista, a nivel paisajístico, perdón. Y eso es... Cada vez que me dicen eso, aparte de sentir alegría y emoción, siento una colleja. Siento una colleja porque he estado tantos años sintiendo que esto era menos que otros sitios, que ahora cada vez que alguien me dice eso... Y mira, casualmente van tres días que tres días consecutivos gente de diferentes países me ha dicho exactamente eso, que ha sido uno de los mejores viajes de su vida. Y eso a mí me deja sin palabras, con lo cual es la mejor forma de terminar. Es como... Ya está. Es que a eso no sabes qué responder, no sabes cómo reaccionar, porque sientes un honor, vergüenza, colleja, te viene todo eso a la cabeza, pero es algo que nos tiene que hacer pensar, que la gente de fuera está valorando esto como uno de los lugares más bonitos del planeta y eso tiene que hacernos pensar. Gracias.